Me encuentro con Alex Merla de Todo con un Solo Proveedor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelentemente bien. Oye, no, pero está le midiendo a nivel. ¿En qué consiste Todo con un Solo Proveedor? Todo con un Solo Proveedor nace con la... tratando de que el cliente se... con una sola persona pueda organizar todos los servicios que requiera. En lugar de tener una persona 10, 15 proveedores para un solo evento, es difícil ponerse de acuerdo para los servicios. Pero creo que lo más importante es dar un servicio de calidad y que la gente... tratamos de rebasar las expectativas. Esta es nuestra misión, rebasar las expectativas de los clientes, pero contratando lo que más quieran y la mayor cantidad de cosas, pero con una sola persona. Excelente. ¿Qué incluye todo con un Solo Proveedor? Bueno, manejamos desde equipo de audio, iluminación, pista iluminada, video booth, todo lo que tiene que ver con fotocabina, el Neocolor Show, fotografía y video, la animación de un servidor, cabezones, todo lo que tenga que ver con un evento social, lo tenemos. Y lo más importante es que ellos pueden ir agregando el paquete y el paquete lo hacen de acuerdo a su presupuesto y a sus necesidades. Pero pueden contratar desde un Solo Servicio hasta todo el evento, hasta Salón de Eventos si no. Excelente. Alex, ¿tienen redes sociales? Sí, búscanos en todas partes como todo con un Solo Proveedor. Todo con un Solo Proveedor. Así es que, sí, sé que nos hemos visto en algún evento y sé que lo has disfrutado. Así es que esperamos estar también en el tuyo. Alex, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias.